bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a enseñar cómo vamos a poder duplicar totalmente solo sin ayuda placas limpias vale chicos masivo perfecto estamos aquí en una sesión por invitación nosotros solos y vamos a necesitar tener el taller nuevo vale cualquier taller nuevo y el centro operaciones vale chavales en el centro operaciones como ya sabéis para que entre cualquier ish y cualquier rh8 y eso vale aquí lo mostrar a continuación pues en el espacio número 3 es indispensable tener plazas de aparcamiento vale chavales perfecto una vez dicho eso dentro de centro operaciones vamos a tener que tener un rh8 en este caso el coche que queremos perder vale chavales aquí lo mostrar a continuación voy a hacer como que le compro para que lo veáis que en el centro operaciones a ese centro operaciones hay un rh8 vale luego el taller nuevo tiene que estar lleno de coches vales indiferente los coches que haya si tienes aquí rh8 pues casi mejor lo hacéis mucho más rápido pero pueden estar en cualquier otro taller veis que tengo isis pero los isis que voy a duplicar no tienen que estar en el taller importante el isis que vayamos a duplicar no tiene que estar dentro del taller este vale chicos perfecto veis la colocación donde estaba colocado el centro operaciones muy importante la colocación vale chicos a esta entramos en otro centro operaciones nos montamos en el rh8 aceleramos para salir a la calle importante la colocación de centro operaciones que veis las dos bolitas más o menos a la distancia que estáis viendo en el vídeo vale vais a ver ahí acaba en 128 vale chicos de todas maneras voy a utilizar un ishi que me he creado para estos tipos de trucos con placas invisibles para que veáis que son placas limpias vale una vez sacan el rh8 lo que vamos a hacer es destruirlo vale chicos aquí nos ponemos una mina como queráis nos alejamos un poquito y lo reventamos vale chicos importante hay que reventarlo aquí mientras voy a ir llamando al éster porque siempre que lo reventamos pues nos van a poner una estrella mínimo y para que no nos moleste la policía que tenemos la estrella pues llamamos al éster y nos quitamos a la policía encima vale chavales fijaros bien dónde está colocado cómo está colocado más o menos la distancia del centro de operaciones y el otro punto vale está justamente en el borde de la pared ahora lo que vamos a hacer llamar al mecánico y vamos a llamar al coche que queremos duplicar en este caso un ishi importante que no esté dentro del taller dentro de este taller pueden estar los rh8 fijaros yo le cojo del eclipse el ático 3 por ejemplo vale chicos este ishi vale tiene que estar en otro garaje importante que el coche que vamos a duplicar no esté dentro del taller el taller tiene que estar lleno de coches pero no tiene que estar ahí dentro del coche que vamos a duplicar podéis tenerlo lleno de rh8 y cada rh8 pues lo vais a duplicar vale chavales perfecto pues aquí ya me llega el ishi nos montamos en el ishi y como os decía este me lo he hecho personalmente para que veáis que son placas limpias este la tiene blanca y va a coger la placa del rh8 delante vale pues nos vamos a colocar así chicos fijaros y nos vamos a dirigir justamente aceleramos a tope entre medias de los dos puntos vale un automáticamente son esta alerta y hay que esperar aquí no se toca nada esta alerta se quita sola y apareceremos aquí dentro se baja el ishi importante el ishi se tiene que quedar dentro si desaparece tenemos que salir y volver a meter el ishi tal cual lo habéis visto se tiene que quedar dentro no puede desaparecer si desaparece hay que salir y volverlo a meter vale chavales perfecto ahora salimos y vamos a tener que meter un coche de la calle vale por ejemplo este que pasa por aquí vale chavales tiene que hacer el bugueo dentro para que se nos quede bloqueado el ishi y poder hacer el teletransporte dentro de centro operaciones vamos a hacer la misma operación vale nos colocamos por aquí enfrente y vamos a ir directamente entre los dos puntos vale chicos rápidamente entre los dos puntos pum me salta esta alerta aquí no tocó nada se quita sola y fijaros que bugue pum fijaros que bugueazo pero me sirve vale porque no me voy a acercar aquí a la parte trasera para salir de centro operaciones que me salga arriba lo de salir arriba a la izquierda pero tenéis y aquí hay que dar x y triángulo a la vez y como vais a ver un segundito me mete dentro del ishi vale y fijaros pum duplicado placa limpia cogido la placa del rh8 que hemos reventado vale chicos si os saca fuera sin el coche lo que tenéis que hacer es volver a entrar y listo si está el coche más de la calle mal colocado cogéis montáis en el ishi el coche de la calle desaparece y meteríamos otro vale esto para que se guarde vendríamos por aquí veis que sale arriba a la izquierda del centro operaciones este coche hay que meterle primero en el centro de operaciones y una vez que esté dentro ya está guardada a la dúplica luego ya sería sacar el coche otro rh8 de otro cualquier taller y seguir duplicando si el tenéis en este taller pues mucho más rápido vale chavales y la misma operación reventarlo y todo lo que hemos estado haciendo placa limpia solo sin ayuda masivo funcionando súper fácil vale chavales muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal os espero en el siguiente vídeo espero que os guste y os sirva nos vemos en el siguiente vídeo chavales lo dicho y un saludo chicos también podéis apoyar al canal poniendo mi código de creador en todo lo relacionado con epic un saludo chavales lo dicho